¿Se sigue cargando? Ya la vemos. Sí aparece en la pantalla, sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y les voy a presentar un trabajo que se realizó apenas este año por una de mis estudiantes de maestría. Mi alumna se llama Saku, es una chica de Malasia que obtuvo una beca para ir a hacer su maestría con nosotros a la Universidad de Lisboa en Reino Unido. El trabajo que voy a presentar es, el título es análisis infílico de efectivos de activos a partir de Red Pan Wheel, que sería en este caso es como un gorgojo, como si se conoce como gorgojo rojo en Asia. También se ocuparon las proteínas, en este caso, de gusanos amarillos y de grillos de granja, hidrolizados por enzimas gastrointestinales. Quiero empezar para hablarles un poco del tema, ¿por qué surgió este tipo de investigación en mi grupo? Bueno, como sabemos, el consumo de insectos está de moda hoy en día y se encuentran aproximadamente en el mundo más de 2.000 especies de insectos que se han utilizado como alimentos. Es muy importante mencionar, como ya sabemos, que los países donde más consumo de ese tipo de alimentos, que son los insectos, es en México y en algunas otras partes de Sudamérica. Y por otro lado, también se consumen mucho en África, en Asia, en países como lo que es China, Tailandia y Malasia. Y también se ha encontrado que existe consumo de insectos en Australia. ¿Por qué es muy importante ocupar este tipo de fuentes de proteínas? Como sabemos, hoy en día, la cantidad de proteína que consumimos rebasa las expectativas que tienen a nivel mundial para satisfacer el consumo. Y es por tanto que se están buscando nuevas fuentes de proteínas que nos provean de la cantidad de proteínas que se necesitan y sobre todo de los requerimientos. Y es por eso que los insectos son una fuente de proteínas sustentable. Vamos a ver esta parte. Y por otro lado, se encuentran diferentes especies con diferentes calidades nutricionales y biológicas. Como puedes ver aquí en la pantalla, hay diferentes insectos como lo son las termitas, cucarachas, arañas, etc. Y todas esas especies realmente son fuente de proteína y otros componentes activos. Los insectos se consideran como una fuente de proteína sustentable porque si lo comparamos con otras fuentes tradicionales como sería, por ejemplo, la carne de res o la carne de cerdo, para producir un kilogramo de proteína se van a ocupar 10 kilogramos de alimento para ganado bovino, para ganado por 5 kilogramos, mientras que para producir un kilogramo de proteína de insecto solamente van a necesitar 1.7 kilogramos. En este caso de proteína vegetal, en este caso de proteína vegetal, que puede ser cualquier tipo de planta. Y por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta la producción de CO2. Y podemos ver si comparamos en este caso la producción de CO2 de los insectos con otro tipo de fuentes animales. La producción de CO2 es realmente muy baja. El ganado produce aproximadamente 2.850 gramos de CO2, mientras que para producir un kilogramo de proteína de insectos solamente van a producir 2 gramos. Entonces, esa es una de las nuevas fuentes de proteína que existe en el mundo, no solamente por la parte sustentable, sino porque también hoy en día está muy de moda consumir diferentes proteínas, ya sean sustentables, orgánicas, pero la pregunta realmente es saber si todas estas fuentes de proteína vegetal o alternativas son realmente sustentables. Y por otro lado, también tenemos la cantidad de agua y comparamos también el uso de agua para producir un kilogramo de proteína de insecto en comparación con otro tipo de proteína animal, en este caso de cerdo o de res, la cantidad de agua es mínima en comparación con otros tipos de proteínas animales. Las proteínas de insecto, por otro lado, como lo podemos ver en esta tabla, si lo comparamos con las proteínas de res o las proteínas de pescado, en este caso de salmón, podemos ver que las proteínas, en ejemplo de los grillos, proveen aproximadamente 31 gramos de proteína en comparación, por ejemplo, con el salmón, que tiene 20 gramos de proteína aproximadamente. Y también podemos ver que en otro tipo de compuestos para la salud importantes, como son los ácidos gases omega-3, es una cantidad muy importante. Así mismo como de fibra, otra cosa que me gustaría resaltar de los insectos es que dependiendo del estado de crecimiento y desarrollo de estos, pueden presentar diferentes composiciones químicas muy interesantes. Por ejemplo, se ha descubierto que las larvas en diferentes estadios de crecimiento pueden presentar diferentes composiciones tanto de proteínas como de ácidos grasos. Ya hoy en día, por ejemplo, un grupo de científicos en Alemania se produjeron la primera mantequilla a partir de grasa de gusanos. Entonces es por eso que está muy en boga la investigación sobre este tipo de fuentes vegetales o de fuentes, en este caso animales alternativas como son los insectos, entre otros. Y quiero mostrarles esta diapositiva donde es muy interesante. Podemos ver la cantidad de proteína de diferentes tipos de insectos. Y como pueden ver, se presentan estos contenidos de proteína en diferentes estadios de crecimiento de esos insectos. Por ejemplo, no es lo mismo si están en la fase adulta, en una fase de larga. Y la cantidad de proteína va a cambiar. Por ejemplo, podemos ver que los chapulines en México, que de hecho se consideran una fuente de proteína rica, presentan de 35 a 48 gramos de proteína. Por lo tal, este tipo de proteínas no son ni siquiera comparables. Si podemos compararlo, por ejemplo, con la carne de res, carne de cerdo, la carne de pollo, podemos percatarnos en este caso que los chapulines prestan una gran cantidad de proteína. Y también ya hay trabajos, muchos trabajos, sobre todo lo que son en lo que se conoce como tenebriomólitor, que no son más que gusanos amarillos. También en algunas especies de termitas, así como algunas especies de gorgojos, donde se han llevado a cabo este tipo de estudios para utilizar las proteínas de insectos, no solamente como agentes nutricionales, sino también como fuentes ricas de diferentes compuestos. Me voy a enfocar un poco en la parte de proteína. Es una parte en la que trabajamos mucho en el laboratorio. Como mencionó la doctora López, yo trabajo desde hace ya varios años con la producción y extracción de diferentes tipos de proteína, tanto de origen vegetal como de origen de insectos. He trabajado también con algunas fuentes como lo son las algas. Y por qué nos vamos a, en este caso, a concentrar la parte de proteínas. Bueno, una de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio es la producción de concentrados aislados proteicos. No es más que concentrar la proteína de una fuente, la que a ustedes se les venga en mente. Y mediante diferentes tecnologías de procesamiento, se extranen las proteínas hasta alcanzar niveles de purificación entre un 60 hasta un 90%. Regularmente, todos los productos que tienen aproximadamente de 60 a un 85, 88% se consideran concentrados proteicos. Y aquellos que presentan un grado de purificación mayor al 90% se consideran aislados proteicos. ¿Por qué son importantes este tipo de productos alimenticios? Bueno, porque después de que se lleve a cabo la hidrólisis de estas proteínas, se pueden generar, como ya sabemos, péptidos y aminoácidos libres. Y este tipo de productos se les conoce como hidrolizados proteicos. Esos hidrolizados proteicos tienen diferentes usos alimentarios y también para otro tipo de industrias, por ejemplo, para la nutrición clínica, la nutrición deportiva, en la nutrición clínica, hay hidrolizados proteicos que, por ejemplo, se ocupan para aquellos pacientes que tienen ciertos estados de cicatrización. Se necesitan ciertos aminoácidos para que se lleve a cabo una cicatrización mucho más rápida. Se ocupa, por ejemplo, este tipo de hidrolizados que son ricos en aminoácidos azufrados. Y, por ejemplo, en la nutrición deportiva, regularmente se tienen que ocupar hidrolizados proteicos que son ricos en aminoácidos alipáticos o hidrofóbicos, por ejemplo, que van a ser aminoácidos que van a ser fácilmente biodisponibles y absorbidos para que lleven a cabo, por ejemplo, el crecimiento muscular. Otro de los beneficios que tenemos al llevar a cabo este tipo de hidrolisis es que, obviamente, este tipo de producto es una solubilidad mucho más alta. También se va a disminuir la alergenicidad. Sabemos que ciertas proteínas, no solamente animales, sino también vegetales y de otras fuentes, pueden presentar epítopes alergénicos. Y, por otro lado, ese tipo de productos también van a incrementar la funcionalidad, el aporte nutricional, así como las actividades organolépticas de estos tipos de productos. Por otro lado, está la parte que es la que estamos trabajando también en el laboratorio, que es el uso de estos agentes bioactivos como tratamiento y prevención de diferentes enfermedades, sobre todo enfermedades cardiovasculares como son la diabetes, la obesidad, el cáncer, así como otros efectos que también hemos investigado, como son los péptidos por actividad antipertensiva, antioxidante, entre otros. ¿Qué se consideran los péptidos bioactivos? Los péptidos bioactivos se consideran como cadenas de aminoácidos, que tienen una longitud entre 2 y 20 aminoácidos. Se consideran que son compuestos, que tienen una actividad biológica determinada. Aunque cabe mencionar que hay algunos péptidos que han demostrado que son multifuncionales, esto quiere decir que son péptidos que pueden presentar más de una diactividad. Este tipo de péptidos van a estar inactivados dentro de las proteínas nativas, pero una vez que son liberados por procesos de digestión, pueden presentar esta función. Es importante también mencionar que este tipo de liberación de péptidos no solamente se puede llevar a cabo, por ejemplo, como pensaríamos durante la digestión gastrointestinal, sino también se puede llevar a cabo mediante diferentes tipos de procesamientos, como sería la germinación, la fermentación, o también mediante hidrólisis selectivas, utilizando diferentes proteas que sean seguras en la alimentación, para obtener ese tipo de péptidos y de hidroalizados proteicos. Podemos ver en la gráfica donde todos los diferentes tipos de péptidos que se han encontrado hoy en día, estoy seguro que hay muchos más péptidos aquí. Esta gráfica no es muy nueva, es del 2012, pero podemos ver que hay una alta proporción, por ejemplo, de péptidos con actividad antipertensiva, también vemos que hay péptidos con actividad antibacterial, antioxidante, incluso péptidos que presentan toxicidad celíaca, neuropéptidos, opioides, etc. Cabe mencionar, es muy importante, que ese tipo de péptidos, estas bases de datos de péptidos diactivos, obviamente se van actualizando día con día, dependiendo de las investigaciones que se van haciendo, ya que estos péptidos solamente van a ser, solamente se va a subir la información de estos tipos de péptidos cuando llegan a la parte de secuenciación, y obviamente la diactividad tiene que ser determinada para saber si realmente presentan dicha diactividad. Hay diferentes ya productos en el mercado que tienen ese tipo de diactividades o de péptidos, por ejemplo, hay productos con péptidos inhibidores de la enzima convertida de geotensina, y ese tipo de productos son regulados por diferentes instituciones, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos a la DFDA, en Japón tenemos a la FOSHU, y a EFSA en la Unión Europea, y aquí les quiero presentar nada más algunos ejemplos para que vean más o menos este tipo de productos funcionales, como ya se venden, tenemos por ejemplo VitaTEN, que se vende en España y también se vende en Portugal, el ÉBULUS, que son ya bebidas fermentadas, que tienen péptidos con actividad antihipertensiva, es decir, una persona que es hipertensa puede tomar ese tipo de productos como tratamiento para reducir la presión arterial, y hay otros productos, por ejemplo, tenemos aquí BIOSATE y CAICUVITA, que son productos japoneses, estos productos también tienen dos péptidos particularmente, que es PPT y IPT, que son unos péptidos antihipertensivos que son realmente muy potentes, de hecho se ha descubierto que estos péptidos tienen la capacidad comparable, incluso más alta, los fármacos para el tratamiento de ese tipo de enfermedad, y es por eso que es muy importante ese tipo de investigaciones, porque como va avanzando, la ciencia se busca nuevas fuentes naturales para el tratamiento de este tipo de enfermedades. Aquí tenemos otra tabla donde es muy interesante ver cómo hay otro tipo de productos, tenemos por ejemplo, yo creo que todos en México conocen los Trident Care, estas gomas de mascar tienen caseín o fosfopéptidos, y esos caseín o fosfopéptidos tienen la capacidad de ligar, por ejemplo, calcio, y en este caso tiene un efecto antipariogénico en las personas que consumen ese tipo de producto, tenemos por ejemplo, hay una sopa en Japón que se llama Fetai Soup, esta sopa tiene un péptido en específico que es derivado de la hidrólisis de proteínas de pescado bonito, tiene un efecto hipotensivo. Y así podemos ver que hay diferentes tipos de productos en el mercado, que tienen diferentes health claims, es muy importante mencionar que todo ese tipo de productos que presentan este efecto benéfico en la salud son productos que son realmente bien establecidos, se han llevado a cabo no solamente por litro, sino también ensayos preclínicos y clínicos para saber que realmente pueden llevar a cabo este beneficio y sobre todo que se pueden utilizar para el tratamiento de diferentes enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la forma tradicional, el método tradicional de tener este tipo de tratados? Bueno, el primer paso, como lo podemos ver aquí, es tener el material, es tener las proteínas que ustedes imaginen, puede ser tanto proteínas vegetales, proteínas de insectos, proteínas de algas, proteínas de hongos, incluso proteínas a partir de microorganismos. Y esas proteínas, bueno, se van a preparar de una forma, se puede hacer, por ejemplo, hidrólisis enzimática, donde se van a ocupar, se pueden ocupar tanto enzimas digestivas como enzimas comerciales. Y es muy importante mencionar que aquí la parte de la hidrólisis enzimática es una parte primordial en la producción de tratados de activos, porque cada proteasa va a presentar diferente especificidad, y esta especificidad obviamente va a dar una producción de péptidos con diferentes características moleculares y estructurales que van a, obviamente, tener un impacto en la reactividad que pueden presentar. Y posteriormente se van a hacer diferentes tratamientos para purificar estos péptidos. Como lo podemos ver aquí, se pueden hacer diferentes tipos de cromatografía, ultrafiltraciones y HPLC. Posteriormente se tiene, obviamente, que hacer la determinación de la actividad y de las diferentes fracciones que se obtengan. Y al final se lleva a cabo la identificación de estos péptidos mediante diferentes técnicas de espectrometría de masas para poder definir cuáles son las secuencias del o de los aminoácidos que están presentes en estas fracciones proteicas. Y al final se puede hacer una confirmación de resultados produciendo péptidos sintéticos para así poder verificar que la reactividad que se presenta es realmente la que están presentando los péptidos de forma natural. Ahora sí vamos a empezar a entrar un poco en la parte de la informática. Quería darles primeramente a grandes rasgos cuál es la parte que nos lleva a cabo y que nos lleva a realizar ese tipo de investigación. Tenemos, como ya les había mencionado anteriormente, tenemos los métodos tradicionales, pero tenemos los nuevos métodos que serían la bioinformática. Como podemos ver hay tres grandes ramas, una que sería la parte de la bioinformática, desde el día de ayer han estado los diferentes ponentes hablando de todas las diferentes herramientas informáticas que existen hoy en día. Y tenemos también lo que se conoce hoy como peptidónica. La peptidónica va a estar realmente enfocada a la utilización de estas herramientas en sílico para llevar a cabo la selección, en este caso, de péptidos reactivos. Tenemos la quimiotría. La quimiotría va a ser muy importante porque a partir de este tipo de características estructurales, moleculares y químicas que se van a obtener de estos péptidos nos van a permitir llevar a cabo el modelamiento de diferentes péptidos, por ejemplo, diferentes de actividades para poder tener, en este caso, poder seleccionar cuáles son los métodos más interesantes o más productivos para tener X o Y de actividades. que estemos buscando y, bueno, vamos a tener dos grandes herramientas, en este caso, van a ser las bases de datos que nos van a servir, como lo podemos ver aquí, para buscar esos péptidos reactivos que ya han sido reportados y, por otro lado, vamos a tener aquellas herramientas que nos van a servir para hacer a cabo la predicción de estas propiedades. Hay otros estudios que también ya, afortunadamente, otros ponentes han hablado muy interesantemente de los diferentes herramientas que hay para hacer modelado molecular y, por ejemplo, ver cómo se puede llevar a cabo el modelamiento de un péptido y un receptor. En el caso, por ejemplo, cuando hemos investigado en el laboratorio actividad antipatensiva, sabemos que buscamos péptidos que tengan afinidad de la enzima convertida a la ketenzina. Entonces, se pueden llevar a cabo ese tipo de análisis de modelamiento molecular para ver cómo interacciona, en este caso, el péptido con la enzima y ver a cabo cómo se lleva a cabo el acoplamiento de estos. Por otro lado, vamos a ver que hay diferentes tipos de herramientas bioinformáticas que se pueden utilizar para llevar a cabo el uso de este tipo de péptidos. Hay tres grandes grupos para llevar a cabo este tipo de análisis. Unas que son las bases de datos, esas son las bases de datos que son, obviamente, las bases de datos de proteínas, las que vamos a ocupar también que son las de péptidos y algunas otras bases de datos que nos van a dar propiedades o parámetros físico-químicos que son también sumamente importantes para llevar a cabo la determinación de estas bioactividades. Tenemos otras herramientas que se conocen como predictores. Estas herramientas conocidas como predictores nos van a dar información relevante a lo que es la estructura secundaria de estos péptidos y también, por otro lado, aquellas herramientas que son sumamente importantes que nos van a ayudar a llevar a cabo la simulación de la proteólisis. En este caso, vamos a ver que hay diferentes herramientas que nos van a, perdón, podemos ocupar, perdón, para llevar a cabo la hidrólisis ocupando diferentes enzimas que estén disponibles en el software que se esté utilizando y finalmente y finalmente la parte de modelamiento donde se van a llevar a cabo relaciones matemáticas dependiendo del tipo de estudio que esté modelizando y por otra parte modelamiento en 3D. Ya lo que les platiqué un poco en la diapositiva anterior es en este caso lo que se conoce como molécula docking o también ver cuál es la estructura tridimensional del péptido dependiendo obviamente también de la longitud del péptido. Hay diferentes tipos de herramientas como lo mencioné aquí por ver algunas tenemos a Uniprod que ya han hablado desde el día de ayer de este tipo de bases de datos tenemos Protein Data Bank tenemos a Biotech tenemos también Pet Bank Peptic Cutter y diferentes que vamos a ir hablando posteriormente aquí les muestro una por ejemplo Presa Pro que este tipo de herramientas en sílico nos va a ayudar a predecir la estructura secundaria de las propiedades de los aminoácidos o diferentes péptidos y es muy relevante por ejemplo en el área de alimentos si estamos buscando péptidos por ejemplo que tengan la capacidad de utilizarse perdón como emulsificantes por ejemplo es muy importante en este caso la estructura secundaria de ese tipo de moléculas entonces bueno se puede utilizar este tipo de herramientas para llevar a cabo este tipo de predicciones entonces tenemos dos formas si queremos llamarlo para tener péptidos de activos uno que es el método in vitro en vivo que sería el método tradicional es el que ya veamos anteriormente y este nuevo método que se conoce como el método en sílico que no es más que tener las secuencias de las diferentes proteínas alimenticias que se queramos utilizar llevamos a cabo una digestión en sílico para posteriormente hacer un screening de cuáles son los péptidos que estamos buscando en las diferentes bases de datos y ya una vez que se han identificado esas secuencias de péptidos se lleva a cabo la parte de la síntesis de estos análogos peptídicos para poder hacer ensayos peptidomiméticos y poder validar si la reactividad si se lleva a cabo in vitro o en vivo es muy importante mencionar que a pesar de que bueno por ejemplo hoy en día que tenemos esta pandemia obviamente todo lo que son los proyectos que se pueden hacer desde casa y hacer modelamientos de tu computadora y análisis de datos etc. pues ayudan mucho sin embargo sí me gustaría recalcar que es muy importante que sigan llevando a cabo todos estos tipos de ensayos tradicionales ya que se necesitan esos ensayos tradicionales para seguir obteniendo nuevas secuencias de péptidos con diferentes actividades y así poder seguir aumentando la información existente en estos bancos de datos ¿por qué son importantes tener ese tipo de información? porque obviamente ya cuando se tenga bien definida esta la estructura de estos pérdidos y sus propiedades pues se puede llevar a cabo el diseño de alimentos terapéuticos o funcionales como son los que mencioné hace un minuto otra cosa que me gustaría solamente mencionar como aporte cultural es que uno de los problemas que tenemos por ejemplo en México es que no hay una legislación importante en ese tipo de productos alimenticios que se conocen como alimentos funcionales y también están los alimentos nutracéuticos y es por eso que hay una gran variedad de productos mágicos en el mercado que presentan dicen presentar cierto efecto benéfico que en realidad nos han llevado a cabo estudios rigurosos para verificar si estos compuestos reactivos realmente tienen la reactividad y bueno ahora sí ya vamos a pasar a la parte de este estudio donde se llevó a cabo la determinación de las vertidades de los péptidos de insectos aquí es muy importante mencionarles que bueno este trabajo lo hizo mi alumna Sakulrat y ella eligió estos tres insectos en su trabajo porque ella es de Malasia y son sobre todo al parecer el red pan wheel es una especie de insecto que se consume mucho en Malasia y que no es más que un gorgojo rojo el trabajo nace de buscar de saber bueno por una parte que los insectos son una muy buena fuente de proteína una fuente alternativa y una fuente sustentable pero por otro lado saber si estos si estas proteínas de insectos pueden presentar diferentes reactividades que sean benéficas para su consumo y como les mencioné tenemos los dos los dos métodos aquí les voy a presentar solamente el método incílico o bioinformático que se llevó a cabo para este estudio en específico ¿cuáles son los objetivos del estudio? bueno primeramente fue comparar la posibilidad de que estas proteínas de insectos generen péptidos con actividades interesantes como actividad antioxidante DPP4 actividad antihipertensiva de las tres especies perdón de insectos después de hacer una simulación de la digestión gastrointestinal el siguiente objetivo es comparar la potencialidad de estas de actividades de las proteínas hidrolizadas posteriormente es predecir que estas proteínas de insectos son tienen presentan alergenicidad y toxicidad y por otro lado es determinar las propiedades fisicoquímicas de estos péptidos que vamos a incluir en este caso puntiseléctrico polaridad y peso molecular para poder finalmente sugerir diferentes condiciones específicas de extracción para hacer el aislamiento de estos péptidos ya a nivel in vitro en el laboratorio entonces podemos ver aquí este es un overview de cómo se definió más o menos la estrategia del trabajo en general primero se llevó a cabo la búsqueda de las proteínas de insectos mediante diferentes bases de datos en este caso se utilizó UNIPROD luego se llevó a cabo una digestión enzimática utilizando tres enzimas en particular que es pepsina tripsina y quimiotripsina que son tres enzimas que se encuentran en la digestión bueno en el proceso de digestión gastrointestinal estas enzimas se encuentran en la base de datos de OPEP que fue la herramienta que se utilizó para llevar a cabo esta simulación y posteriormente a partir de esa simulación se evaluó tres actividades específicamente que fue la actividad antioxidante la actividad de inhibición de DTP4 y la actividad antiportensiva nuevamente utilizando DAPEP posteriormente se ocupó Peptid Ranker que es otra herramienta informática que lo que hace esta herramienta es hacer un ranking de los pérdidos es decir vamos a saber si un pérdido a los pérdidos se les define se les da un número dependiendo de este número se va a definir si el pérdido es más o menos reactivo posteriormente se lleva a cabo la identificación de las características fisicoquímicas de los pérdidos así como la toxicidad de estos eso es muy importante porque obviamente tenemos la idea de utilizar este tipo de pérdidos para consumo humano tenemos que saber si estos pérdidos presentan toxicidad o no y finalmente se hizo una clasificación de estos pérdidos mediante diferentes características estructurales y moleculares como son eléctrico polaridad y pasomolecular y finalmente también se hizo una predicción de la alergenicidad de estas proteínas mediante la herramienta Outfit se hizo obviamente la búsqueda de las secuencias de proteínas de estos insectos utilizando uniprot y como podemos ver por ejemplo para la parte de los grillos se encontraron 147 secuencias disponibles formatofasta y había otras 80 secuencias que también se encontraron pero bueno esas se excluyeron del trabajo de investigación porque eran proteínas repetitivas y por otro lado tenemos al otro insecto que se ocupó que en este caso en español sería gorgojo rojo aquí se obtuvieron 386 secuencias disponibles para este tipo de insecto y bueno hubo otras 259 que se excluyeron también debido a que fueron proteínas repetitivas y finalmente Tenerbiomolitor que de hecho Tenerbiomolitor es uno de los insectos más investigados a nivel mundial hoy en día en esta se puede ver obviamente que es de las más estudiadas porque se encontraron 611 secuencias y también se llevó a cabo la exclusión de las proteínas que presentaban características repetitivas Vamos a empezar con la primera parte donde ya vimos cuál es la parte primeramente de buscar las secuencias de estos efectos posteriormente se llevó a cabo la digestión enzimática utilizando la herramienta Diopep esta digestión enzimática como pueden ver aquí se los pongo de forma muy general es una buena cantidad de trabajo ya que Saculrat tuvo que buscar bueno hidrolizar de hecho cada proteína individualmente con las diferentes enzimas digestivas disponibles en la base de datos que en este caso fue protexina y protexina y posteriormente hacer el análisis de los diferentes partidos de activos que se producían después de esta digestión y aquí voy a mencionar dos parámetros muy importantes que Diopep nos va a dar en este caso es A AE A eso no es más que la secuencia de los fragmentos de activos con una actividad particular y que ocurren en una secuencia de proteínas y cuántas veces esa proteína ese efectivo perdón va a aparecer en la secuencia que estás estudiando y en otro caso AE el valor AE es importante también porque nos va a dar en este caso la frecuencia de liberación de estos fragmentos dependiendo en este caso de la enzima que se está eligiendo entonces es decir nos va a dar el valor de cuántas veces este pérdido se puede producir utilizando X o Y enzima dependiendo del sistema enzimático que estás utilizando la base de datos nuevamente que se ocupa para esto es Biopep y es una base de datos que es de libre uso y la verdad es que es una muy buena herramienta para llevar a cabo este tipo de datos aquí les muestro de forma muy general cómo se obtuvieron algunos resultados algunos ejemplos tenemos las diferentes proteínas que se utilizaron que se obtuvieron a partir de Uniprot luego se llevó a cabo obviamente la obtención de la de la secuencia FASTA y aquí ya podemos ver el tipo de resultados que nos que nos arrojó la hidrólisis la simulación de la hidrólisis enzimática con Biopep tenemos aquí tres pérdidos en particular que son pérdidos antioxidantes TPP4 y inhibidores de la enzima como otra de la geotia en la texina es muy importante mencionarles que obviamente cuando se lleva a cabo ese tipo de análisis el sistema nos va a dar aparte de obviamente en dónde se llevaron a cabo los cortes en enzimas es decir vamos a ver cuáles son los pérdidos y los aminoácidos libres que se forman durante el hidrólisis también nos va a dar los otros pérdidos que pueden ser también encontrados en la secuencia en esa secuencia en particular mediante ese sistema enzimático entonces pero aquí solamente nos estamos enfocando en esas tres bioactividades en específico podemos ver los valores cómo cambian algunos son obviamente muy similares y otros cambian dependiendo obviamente del tipo de proteína que se esté analizando ya aquí en la parte les pongo como un resumen de la digestión enzimática que se hizo con biopep y podemos ver que no hay diferencia significativa entre las diferentes tres especies de insectos pero sí se puede observar que obviamente los péptidos que mostraron los péptidos que mostraron mayor producción en este caso son los son los péptidos con capacidad de inhibir a DPP4 y seguido de los péptidos con actividad inhibitoria entonces aquí podemos ver ya tenemos una idea más o menos por ejemplo de qué tipo de péptidos podemos utilizar podemos más bien obtener perdón a partir de la producción de proteínas de estos tipos de insectos particularmente y podemos ver obviamente que aquí podemos checar si vemos la parte de los tres de los grillos por ejemplo si nos vamos específicamente a la parte de los de los grillos por ejemplo en este caso del piojo rojo y de los gusanos amarillos podemos ver cómo no hay diferencia significativa y presentan casi casi los mismos valores de AIAE que son bueno son dos de los valores que se utilizan mucho para llevar a cabo la evaluación de este tipo de actividades ¿no? mediante de la producción posteriormente hicimos un si lo quieren llamar como un ranqueado de las actividades ahora se ocupó la herramienta o el software que se conoce que se llama Peptid Ranker este tipo de herramienta lo que nos da es va a dar un score a los es decir mediante un algoritmo que ya tiene en específico este software y uno puede obviamente darle ciertas características de cómo queremos dar el score por ejemplo si queremos que los Peptidos que nos elija sean aquellos que están solamente de punto porque se me olvidó mencionar perdón este ranking va desde 0 a 1 obviamente entre más cercana a 1 es más va a tener más posibilidad de presentar más de actividad entonces en este caso se hace un threshold en este caso uno puede jugar con este parámetro y decir bueno yo solamente voy a tomar en cuenta los Peptidos que presenten un ranking de punto 5 para arriba en este caso aquí podemos ver en Takul Rat ocupó un dress hall de todos aquellos que presentaban un score de punto 3 hacia arriba pero bueno esto puede cambiar dependiendo de cada persona tú le vas a dar este 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 ranking a los Peptidos y obviamente lo que se hizo aquí ya posteriormente es que solamente aquellos Peptidos que presentaron el score más alto es decir el score más cercano a uno de los aquellos que presentaban scores no sé de punto 8 punto 9 punto 7 fueron aquellos que fueron seleccionados para llevar a cabo la siguiente etapa de selección del proceso aquí podemos ver también aquí también es de cabe mencionar que esto es de forma muy ya de forma englobada condensada vemos aquí el ranking de los Peptidos utilizando Peptid Ranker y podemos ver que en este caso el potencial por ejemplo de Peptidos con el antioxidante para los gusanos amarillos y para los piojos rojos fueron significantemente un poco altos en comparación con los grillos pero por ejemplo si comparamos en este caso la actividad de inhibición de P4 y de la actividad angiotensina pondo que no son no son diferentes o sea realmente presentan la misma actividad aquí lo podemos ver tanto si comparamos las barras verdes y las barras amarillas tanto para los grillos para las tres especies que se utilizaron podemos ver realmente que no hay diferencias significativas entre estas especies posteriormente aquí solamente les presento por ejemplo algunos de los fragmentos bioactivos que presentaron el mayor score por ejemplo en la parte de antioxidante podemos ver los los que presentaron el mayor score para también para la inhibición por ejemplo de PP4 podemos ver que fueron péptidos con una con un alto score arriba de punto 9 y si podemos ver los ejemplos de proteínas esto es muy interesante porque biopep también nos va a dar en este caso es donde se ha llevado a cabo la identificación de estos péptidos en particulares por ejemplo si nos vamos aquí en el caso de los péptidos con actividad de PP4 podemos ver que los péptidos el péptido obtenido a partir de los grillos que es el fragmento PF es un pentapéptido que obtuvo perdón a partir de los ganglios subesofágicos entonces esta información también nos va a dar en este caso el programa que se utilizan para acabar este tipo de predicciones y finalmente tenemos la parte de la identificación de propiedades físico químicas y la toxicidad de los péptidos se lleva a cabo una evaluación y una categorización de estos péptidos porque para nosotros era muy importante ya una vez por ejemplo que sabemos cuáles son los péptidos que presentan una actividad en específico poder definir cuáles son los diferentes métodos de purificación de extracción que se puede utilizar ya a nivel laboratorio para aislar los en este caso podemos ver obviamente que la mayor parte de los péptidos que sufrieron son péptidos que se encuentran con un pH acídico y la frecuencia pues es muy alta en comparación con los péptidos que presentaron un punto isoelérico neutro o alcalino entonces eso es muy importante porque esto nos está dando una información relevante para llevar a cabo los procesos de purificación de estos péptidos también por polaridad podemos ver que ya una vez los péptidos que se producieron de las tres especies vemos que la mayor parte de esos péptidos tienen una actividad hidrofóbica perdón características hidrofóbicas entonces bueno esto por ejemplo nos puede dar pauta a saber qué tipo de cromatografía podríamos ocupar para llevar a cabo la purificación de péptidos y aquí vemos otro análisis muy interesante que se hizo donde vemos cómo se llevó a cabo una clasificación de estos péptidos dependiendo de su peso molecular eso es muy interesante porque bueno a partir de por ejemplo ultrafiltración o una cromatografía de gel por tamaño de exclución puede llevar a cabo el fraccionamiento de estos péptidos y obtener péptidos con diferentes pesos moleculares que obviamente van a tener diferentes antiactividades particularmente y finalmente vamos a ver la parte de alergenicidad y toxicidad para esta parte se ocupó una herramienta informática que se conoce como toxinpert esta herramienta mediante diferentes algoritmos diferentes parámetros que utiliza el software nos va a decir si estos péptidos son tóxicos o no y aquí podemos ver por ejemplo este es el tipo de tabla que se tiene podemos ver ninguno fue afortunadamente ningún péptido presentó toxicidad pues bueno esto nos da nos da pauta saber que este tipo de proteínas se pueden consumir sin presentar toxidad sin embargo si es importante llevar a cabo ensayos in vitro en vivo para saber si realmente los ensayos en sílico que se están produciendo si se llevan a cabo en forma real y finalmente aquí vemos nada más aquí ya es como la parte de condensada de los resultados que vemos que bueno ninguno presentó toxicidad y aquí si nos llevamos una sorpresa en la parte de alerginicidad podemos ver que si desafortunadamente algunos péptidos que se producieron durante la hidrólisis si presentan cierto grado de alerginicidad por ejemplo en el caso del grillo se dieron cuatro péptidos que han estado que son péptidos potencialmente con una similitud muy alta al homocoide que es una proteína que se encuentra en la clara de huevo y que han presentado bueno algunas personas obviamente tienen alerginicidad a este tipo de proteína también se encontró en este caso en los gusanos amarillos otros péptidos de hecho varios que tienen son similares a la troponocina vemos que mucha gente tiene alerginicidad a ese tipo de crustáceos como son los los cangrejos o en este caso la langosta o los camarones que pues son ese tipo de proteína y de hecho hay gente que es altamente alérgica a este tipo de proteína y bueno como conclusiones del trabajo bueno vimos que obviamente las tres especies de insectos tienen un potencial muy alto para ser precursores de péptidos con actividad antioxidante de PP4 para también antipéptidos antipersensivos y que estas estas enzimas que se utilizaron pueden predecir este tipo de pueden producir perdón ese tipo de reactividades y por otro lado cabe mencionar que bueno se vio que si hacemos el score de las diferentes proteínas podemos ver que los gusanos amarillos presentan una mayor capacidad antioxidante en comparación por ejemplo que el piojo rojo y mientras que la capacidad de PP4 y la actividad antipertensiva bueno esas no fueron no fueron estatísticamente diferentes entre las tres diferentes de los insectos por otra parte bueno aquí esta parte es muy interesante porque son ya como diferentes características estructurales y físicoquímicas de los péptidos se pueden ver obviamente que la mayor parte de los péptidos obviamente están en un rango cívico y eso nos va a dar pauta a la elección de los métodos de purificación por otro lado también tenemos los péptidos fueron hidrofóbicos y tenían aproximadamente los péptidos más activos en un peso molecular entre 250 y 300 altos lo cual nos va a ayudar a definir qué tipo de cromatografías por ejemplo utilizar para llevar a cabo el fraccionamiento de los mismos ninguno de esos fueron tóxicos pero bueno desafortunadamente algunos péptidos con potencial alergenicidad fueron encontrados son algunas de las referencias y solamente para terminar me gustaría hablarles un poco de mi laboratorio bueno mi laboratorio le puse el nombre de Smart Proteins nuestro grupo estudia aparte de hacer uso obviamente de estas herramientas de informática de análisis en cílico los principios de separación incluyendo las interacciones moleculares y las modificaciones moleculares que se llevan a cabo o que se producen durante el procesamiento de proteínas así mismo como las consecuencias de la funcionalidad de estos ingredientes porque bueno me interesa mucho obviamente ver cómo este tipo de ingredientes funcionales utilizar para la formulación de alimentos como análogos de carne por ejemplo está muy de modo de utilizar esto lo que son alimentos a partir de proteínas vegetales y también alimentos funcionales y nutracéuticos también es importante mencionar que hacemos mucho énfasis entre las interacciones proteína-proteína las interacciones de otros componentes que pueden estar presentes en ese tipo de plantas de proteínas de plantas como son compostos antinutricionales fenólicos carbohidratos etcétera o por ejemplo en el caso de los insectos aquellos insectos que presentan un 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 esqueleto exterior obviamente pueden presentar este tipo de aleginicidad porque ya lo acabamos de ver con la tropomiocina perdón y por otro lado también nos interesa mucho ver cómo la relación de estos componentes en presencia de interfaces por ejemplo estamos hablando de emulsiones geles o de espumas ver cómo llevan a cabo este tipo de interacciones para poder utilizarlos como ingredientes en la industria alimenticia y desde el punto de vista que fue lo que platicamos el día de hoy fue la caracterización de estos estos productos y proteínas para promover sus efectos benéficos y reducir así procesos de oxidación diferentes tipos de marcadores relacionados con enfermedades cardiovasculares entonces la investigación del grupo vamos desde la parte de lo que sería en este caso buscar cuáles son todas esas fuentes de proteínas alternativas y no tan utilizadas llevar a cabo el procesamiento de las mismas y una vez extraídas ver la funcionalidad su aplicación cuál es el beneficio que estos tienen cuando son consumidas no solamente la digestión sino por ejemplo saber si estas péptidos y proteínas son biodisponibles y bioaccesibles que muchas veces no quiero decir que porque tenemos un péptido este péptido vaya a poder llegar a cabo su función porque no sabemos si ya durante la digestión vaya a ser en este caso vaya a ser destruido aminoácidos libres por otro lado y va a ser fácilmente absorbible en la fase intestinal y por lo tanto llevar a cabo la función bioactiva que se pretende eso es todo muchas gracias muchísimas gracias doctor muy interesante su plática nos hablas de otro aspecto importante sobre las proteínas que estuvimos viendo desde ayer pero nos muestras de otro enfoque me parece súper interesante no sé si el público asistente tenga alguna pregunta sí adelante doctor acá le van a hacer una pregunta cedo el espacio buenas tardes presentó un par de ecuaciones que hablaban de la frecuencia de los péptidos que podrían estar después de la digestión no entonces tenemos una n que es todo el colectivo de péptidos y selecciona una frecuencia de cuántas veces se vuelve a repetir no ese péptido y después del lado derecho vuelve a mostrar una ecuación donde ya usted incluye una variable épsilon que pero esa ya describe la capacidad bioactiva de los péptidos con respecto al colectivo que tenía originalmente ¿no? ahora debe de haber dentro de la segunda ecuación de la de la frecuencia de péptidos bioactivos una variable donde esté contenida toda la información que le da esa particularidad a ese subconjunto de péptidos ¿no? si es así ¿qué variable se está considerando o en dónde está contenida esa información o qué tipo de información está contenida para seleccionar de la frecuencia original ¿no? igual y no tanto de los que se repita sino del conjunto de los que son bioactivos ¿no? o sea dónde está contenida la información en la segunda ecuación que es como la más importante o sea si podemos ver la frecuencia de repetición del péptido tal vez para ver si nos conviene seguir este usando esa proteína para obtener cierta cantidad de péptidos ¿no? pero la que resulta más interesante es la segunda ecuación ¿no? que nos dice sobre la actividad o bioactividad de los péptidos ¿no? claro no es muy buena pregunta la que haces porque en efecto ese parámetro es muy complicado porque de hecho ese parámetro está en el en la herramienta ¿no? en el software como tal y es importante mencionar que cuando uno programa la hidrólisis por ejemplo uno hace la selección de las proteínas y luego de las enzimas el software nos va a dar directamente el valor a él que sí es el más importante y ¿en qué va a recaer el punto de la reactividad? ¿qué es lo que tú te refieres? una cosa es que aparezca X número de veces en la secuencia pero ¿cómo definimos la reactividad? ¿no? ¿cómo sabemos si es más alta o más baja? ese es un parámetro que yo creo que todavía la herramienta como tal Biopep que de hecho Biopep fue creada por un grupo de científicos polacos es todavía le hace mucha falta el trabajo ¿por qué? porque obviamente cuando tú mencionas bioactividad ¿cuál es la bioactividad que estamos midiendo? en este caso hay bioactividades por ejemplo si tú me preguntaras de la actividad antipatensiva ahí sería por ejemplo una bioactividad que es muy fácil de definir porque hay un método más estandarizado entonces se puede definir por ejemplo ese parámetro obviamente Sebastián es un algoritmo y se sabría cuáles son las características que tiene que presentar ese algoritmo para que te dé la bioactividad en específico pero ya cuando vamos a la parte antioxidante es algo que yo platiqué mucho con Meluna porque ella comparaba los valores obviamente que cumplimos con el análisis físico con las publicaciones que sí han hecho el análisis in vitro que sí lo han hecho de forma en el laboratorio visto si por ejemplo si en este caso me acuerdo me acuerdo que lo checamos con Tenebrio Molitor que es el gusano amarillo y vimos que ve diferencias y yo le decía a ella bueno es que si tú te pones a checar las publicaciones los métodos por ejemplo para llevar a cabo la bioactividad antioxidante son muy amplios los métodos cambian mucho no están estandarizados y por lo tanto no podemos decir que la actividad antioxidante que estamos prediciendo vaya a ser la real entonces espero haber contestado un poquito más o menos tu pregunta pero sí en efecto sí la segunda ocasión es la más importante y hay ciertos parámetros que yo creo que todavía en este caso los dueños del software porque es un software que cabe mencionar pues es de libre acceso tienen todavía que trabajar esa parte porque yo creo que en definitiva ese algoritmo tiene que tener ciertas diferencias dependiendo la bioactividad que se esté midiendo ok muchas gracias no no gracias a ti doctor tenemos preguntas en el chat de la transmisión en vivo si tenemos la pregunta de Alejandro Soto que nos dice que si desean hacer un péptido con actividad que inhiba a la enzima convertidora de angiotensina si han considerado como perspectiva evaluar experimentalmente el efecto en la expresión de la heca sérica o en el pulmón y riñón esa es la pregunta y bueno eso va a ser bueno se puede hacer obviamente tanto de forma con molecular docking o sea hacerlo de forma informática porque estoy seguro que si existe ya la secuencia tanto de la heca a nivel pulmonar y sérica por ejemplo y a nivel de laboratorio honestamente yo la única heca que he ocupado es la heca pulmonar no sé si exista la heca sérica para que se lleve a cabo esta nivel litro pero yo creo que a nivel a nivel de informática sí se puede llevar a cabo hacer un análisis de los pétidos con las dos isoformas de la enzima convirtuada o sea que su recomendación primero es en sílico y después después in vitro yo creo es algo que sí me gustaría mencionar y creo que la parte en sílico es muy interesante porque podemos hacer unas predicciones y de hecho hay ya publicaciones donde se han encontrado que sí hay cierta correlación con las predicciones que se hacen pero cabe la posibilidad de que no se encuentre esa correlación ya en la parte in vitro y por otro lado lo que mencionaba y al final que es una parte de la parte de la línea de investigación que tenemos es saber si realmente esos pétidos ya a nivel del humano cuando tú los consumes por ejemplo llevan a cabo su subactividad yo lo mencioné un ejemplo claro fue el Calpis y el Kaikubita en Japón que son dos tripéptidos muy conocidos que es el BPP y el IPP por ejemplo esos pétidos ya se han encontrado a nivel sanguíneo o sea les ha tomado a la gente muestra sanguínea después del consumo y se encuentran en torrente sanguíneo entonces es muy importante también llevar a cabo la parte de bioaccesibilidad y biodisponibilidad tenemos tiempo hay otra pregunta que había omitido por parte también de Alejandro Soto que nos pregunta sobre la identificación de los fragmentos peptídicos habla si al hacer la identificación mediante la técnica eye track o del marcaje isobárico o si solamente se escanea los fragmentos más a carga solamente se generan los se generan secuencian los fragmentos más a carga ok es ok y bueno también obviamente va a depender mucho del de la técnica que se ocupe de secuenciación de más porque no solo se puede ocupar tanto maldito como ionización por el electroespire entonces también va a depender mucho obviamente el tipo de de equipo que se ocupe para llevar a cabo la espectrometría ok muy bien doctor muchas gracias no sé si se me esté pasando otra pregunta el resto son felicitaciones y ahora pasamos con la doctora Sarita la doctora Marisela tiene algunas preguntas claro a mí solamente me gustaría también mencionar este bueno agradecerle a la doctora Marisela a la doctora Eliana por la invitación y también mencionarles a todos que que bueno que estoy yo en mi laboratorio para recibir alumnos de México este sea una alumna de mexicana que en enero va a hacer el doctorado conmigo mediante con la tib y pues invitarlos a participar y a colaboraciones que esté con México muy bien bueno cuando termine la práctica le vamos a pasar el correo al doctor Alan por si quieren ponerse en contacto con él es una muy buena oportunidad para que puedan aprender cosas más buenas tardes doctor yo solamente tengo una pregunta ¿cómo hicieron la predicción de la alergenicidad también con toxiprep porque ya no bueno ya no fue con toxiprep y también biopep también tiene la tiene una de las funcionalidades que también es para buscar alergenicidad y esa parte con lo que la mencionas es muy muy interesante porque yo creo que el algoritmo que ocupa biopep es diferente a toxiprep y a alprep porque de hecho si comparamos eso ya no lo puse en la presentación pero si comparamos los valores que nos daba biopep por ejemplo con alprep son diferentes no sabemos si es si tiene algo que ver con el algoritmo que ocupa el software pero si nos estaban dando diferentes valores bueno esa solamente esa era mi duda bueno pues muchísimas gracias por su participación le haremos llegar la constancia vía electrónica muchas gracias al contrario muchas gracias por la invitación y fue un gusto y un placer poder compartir con ustedes hasta luego gracias hasta luego gracias gracias gracias